Los caminos de la vida Es difícil de caminarlos, yo no encuentro la salida Yo soñaba que la vida era distinta y que la voz del corazón Me bastaría, que el amor era muy fácil de encontrar Por eso ahora tu vida y la mía, por el camino van juntas las dos Son dos palabras que dicen te quiero, así te quiero, te quiero mi amor Los caminos de la vida no son como yo pensaba Como los imaginaba, no son como yo creía Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos Difícil de caminarlos, yo no encuentro la salida Los caminos de la vida no son como yo pensaba Como los imaginaba, no son como yo creía Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos Difícil de caminarlos, yo no encuentro la salida Yo soñaba que la vida era distinta y que la voz del corazón Me bastaría, que el amor era muy fácil de encontrar Por eso ahora le canto a la vida Con un te quiero comienza el amor Son dos palabras que dicen te quiero, así te quiero, te quiero mi amor Los caminos de la vida no son como yo pensaba Como los imaginaba, no son como yo creía Los caminos de la vida no son como yo creía Los caminos de la vida no son como yo creía Son dos palabras que dicen te quiero